Hola chicos, de primer año, bienvenidos a su clase de tecnologías, primer grado, y pues este, déjenme checar, muy bien, que estoy haciendo, bien, quiero checar una pieza de este teléfono, porque le estoy dando mantenimiento, pero como son piezas muy pequeñas, mi capacidad visual no alcanza, pues a ver partes muy diminutas, y pues mi capacidad visual es muy poca, entonces quiero aumentar esa capacidad visual, ¿con qué la puedo yo aumentar? Pues, tengo este artefacto, que se llama lupa, y este, pues me va a ayudar a aumentar mis capacidades humanas, ¿vale? Aquí ya puedo ver, puedo ver este, más, más este, de cercas, y cómo puedo yo aumentar mi capacidad humana, que es la visual. Bien chicos, ¿qué vamos a ver? Las capacidades humanas. Entonces, déjenme compartir lo que vamos a hacer hoy. Bien, primero vamos a hacer un poquito de lectura, bien, en esta sesión aprenderás acerca de las capacidades del cuerpo humano, como la fuerza, la resistencia, y a través de los sentidos, entre otras. También esas capacidades cambian, o pues se pueden potenciar, de acuerdo a algunos factores. Además, identificarás la función de los instrumentos, las herramientas y máquinas que permiten ampliar las capacidades humanas en el desarrollo de procesos técnicos. ¿Qué hacemos? Bien chicos, primero, pues este, pues tenemos unas capacidades humanas, por ejemplo, la visión, la fuerza, el habla, la audición, la memoria, la presión, ¿sí? ¿Ustedes saben cómo, cómo aumentar estas capacidades? Bien. Entonces, este, las capacidades, este, humanas se han potenciado a través de la creación de, de medios técnicos, como viene siendo la lupa, adecuados para lograr un fin determinado que la humanidad ha creado para satisfacer algunas de sus necesidades. Por ejemplo, la lupa funciona como una extensión de los ojos para potenciar la visión. Las pinzas ayudan, estas pinzas ayudan para, este, pues, de tener la fuerza de los dedos, tener mayor precisión para poder retirar, por ejemplo, una astilla. Este, necesitamos unas, unas pinzitas para quitar, este, ¿verdad? Una lupa para aumentar y las pinzas para, este, agarrar el objeto y desprenderlo de donde está, este, incrustada. Bueno, la, este, aquí tenemos de rojo, que es la parte de una de las preguntas y sigamos leyendo, ¿verdad? Entonces, aquí está toda la lectura que queremos ver. Por, por, por otra parte, si lo que queremos es ver las cosas lejanas, podemos usar binoculares, telescopio, para ver las estrellas, el sistema solar, para aprender acerca de cómo se puede pensar nuestra visión en el exterior. Para favorecer que las personas se interesan a la sociedad, se han creado medios técnicos que han potencializado nuestras capacidades corporales. Por medio de los sentidos, este, se han creado medios técnicos que, por medio de estos, han, han tenido innovaciones técnicas que han resuelto varias de las necesidades de la sociedad. ¿Verdad? Y hablamos de inclusión. Basta ver con, que, personas que traducen el sistema Brailler, que dominan la lengua de señas, ya saben cómo los objetos técnicos potencializan nuestras capacidades físicas y sensoriales. Bien, entonces, este, aquí ya están las preguntas. ¿Sale? Aquí tenemos, este, parte de la lectura. Entonces, la pregunta de uno, lo que vamos a ver hoy, ¿qué son las capacidades humanas? ¿Cuáles son algunas capacidades humanas que menciona el texto? Ahí viene al principio. Investigue completo el siguiente cuadro con las capacidades humanas. Aquí dejé un ejemplo. ¿La visión? Pues la visión la podemos, este, aumentar, potencializar la capacidad humana a través de los objetos, como la lupa, el microscopio, el telescopio. Entonces, ustedes, este, van a investigar, este, que potencializa la fuerza, ¿sí? Como las pinzas, el habla, la audición, la memoria y la precisión. Investiguen y esa sería la primera actividad. Sí, y ahora, pues, este, pues, vemos cómo, este, en la elaboración, aquí está bien este video, hay que verlo. Y viene cómo, este, potencializar la, la, la fabricación de tortillas, que antes era a mano, y luego ya unas maquinitas, y luego después ya unas máquinas grandes que, que fabrican tortillas, pero en una velocidad muy, muy rápida, ¿sí? Si hablamos de un proceso personal, tenemos que una sola persona participa en un completo, en una, en un sistema de elaboración, tenemos las tortillas hechas a mano, por otro lado, haber comprendido que la técnica se emplea. Se generó una pequeña prensa manual, la prensa para las tortillas, ¿sí? Y en actualidad se tienen máquinas industriales. Entonces, la actividad número dos, chicos, este, van a identificar, en, 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 objetos en el hogar que, 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 pues, este, potencializan la, la capacidad humana, ¿sí? Elijan tres objetos, que, este, del hogar, y que potencializa, o qué capacidad humana potencializa este objeto. ¿Sabes, chicos? Entonces, viene siendo la actividad número dos de este día de hoy. A ver, permítanme, claro, que faltó una actividad. Déjenme checar. Aquí también, aquí también tenemos la otra actividad, de, de la, número dos. Este, de, elijan un taller de belleza, electrónica, turismo, máquinas, herramientas, o informática. Y, pues, este, escriban tres herramientas de, 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 de su taller, que, que quieran, este, pues, llevar a cabo, ahora que estemos presencial. Pues, ya sea, este, cualquier taller de belleza y todo eso. Entonces, este, escríbanlo y acción que potencializa la capacidad humana. ¿Sabes, chicos? Es todo. Y, pues, nos vemos ahorita en la clase de Natalia para ver que, cómo les quedó su, su actividad de las, potencializar las capacidades humanas. ¿Sabes, chicos? Cuídense mucho. Cuídense. 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 Cuídense.